hola cómo están los saluda Mari esperando que estén muy bien así como yo porque hoy estoy muy bien estoy muy feliz estoy muy contenta y ya verán por qué les agradezco mucho por estar aquí por su gran apoyo que siempre me brindan y pues hoy les traigo un vídeo que hace ya un buen tiempo que no les comparto mis plantas nuevas pues que creen seguí mi intuición de compradora dejé a mi hijo a la escuela y pues no pude ir a caminar si hubiera podido ir dije me voy a caminar yo solita porque mi hermana me canceló no fue conmigo o me voy o qué hago y pues que creen el volante del carro me dirigía sí a donde están las plantas así es de que solamente tenía 40 dólares en mi bolsillo y dije pues no voy a comprar gran cosa pero creo que mejor me voy a buscar plantas y ni les cuento ya ni les cuento mejor vamos a ver qué tal me fue y se van sí a sorprender pues vean nada más lo que tenemos aquí en pantalla vean qué bella floración qué hermoso que está este leguicia cotiledón y vean la cantidad de ramitas florales que lleva y este color pues espectacular yo no tenía este color tengo un rosado pero bien pequeñito les cuento que yo he comprado dos de estas bellezas un blanco y un rosadito como les dije y he pagado siete dólares por esta hermosura más los impuestos ya saben que nos cobran y vean esta cosa está grande tiene hijos tiene afloración espectacular y no me lo van a creer yo pagué solamente 450 por esta belleza así es de que hice una excelente compra de eso estoy segura como les digo compré hace poco dos de estas bellezas y pagué todo eso y bastante bastante más pequeños y pues como estaba buena la oferta pues no solamente me compré uno me compré dos vean este está más pequeño pero es otro color su color de la flor es más fuerte más encendida más linda más bonita bueno en lo de bonita pues no está bella también la otra está preciosa bueno pero ésta tiene más color colores más vivos vean nada más esta hermosura pues 450 por estas bellezas no están nada absolutamente nada mal éstas no tienen el precio aquí pero eso era lo que costaban 450 es perdón estas bellezas vean hasta de la emoción es que están preciosas estoy feliz con mi compra de que hice y pues tenía que mostrársela así y pues al mismo precio también me compré dejen y les muestro esta belleza preciosa este bello hermoso geranio hiedra que vean está también bastante grande y a 450 pues esto si cuestan entre ese precio no estos cuestan como unos 6 dólares de este tamaño si es como 6 dólares los he visto pero pues cuando los ponen en descuento si están un poco más económicos pero igual este no estaba en descuento y vean ese color vean ese color tan bello que fue por lo que yo compré este bello geranio bien precioso y pues lleva bastantes ahí que vienen y bien sanito pues 450 450 estas tres bellezas así es de que si no soy mala para las matemáticas 450 y 450 son 9 dólares 9 10 11 12 cuánto sería pues bien económicos bien económicos estas bellezas bien bellos y vean y pues ahorita les voy a mostrar otras bellezas es que si compré puras bellezas me fue bastante bien y pues vean lo que tenemos aquí vean estas flores que están bastante grandes es una bella euforbia mili corona de cristo tiene algunas hojitas por aquí amarillosas pero pues nada que no se le pueda solucionar vean que preciosa está también de un tamaño bastante grande bien rellenito por ahí vean por ahí lleva nuevas ramitas florales ese color está precioso yo he pagado por estas euforbias mili he pagado 20 hasta 30 dólares por las que tengo y vean esta belleza pues no y ni me van a creer cuánto pagué por esta hermosura creo que hasta me debería haber comprado más lo malo es que nada más había de este color y vean el precio aquí está este si lo tiene así es de que vean nada más siete dólares 6 98 7 dólares como quien dice dos centavos y ya son siete dólares pero la verdad que súper súper económica y esas flores son súper bellas un rosado entre blanquito no ven están preciosas y pues de estas hermosuras y no me compré muchas muchas pero vean aquí está la otra que me compré me compré dos de estas bellezas vean nada más qué cosas qué bellas flores como les digo nada más había de ese color pero por siete dólares y como les cuento yo he pagado mucho por estas hermosuras porque aquí casi no se encuentran vean vean qué cosa tan divina bueno pues compré dos porque porque por supuesto voy a compartir una con mi querida hermana que ya saben que siempre compartimos plantas y si uno es para mi hermana vean qué cosa tan divina por siete dólares guau estoy súper contenta con esta compra como pueden ver no me pueden dejar mentir que son puras bellezas y vean nada más lo que tenemos aquí está bastante grande vean esas hojas ese color bueno está divino está entre un verde neón ahí no se está precioso tiene un color maravilloso yo había visto este bello filodendro en vídeos y nunca creí que lo iba a encontrar y pues qué creen el precio el precio de déjenme y se los muestro vean ese precio 7.98 por este bello filodendro selom gold es un bello filodendro que está divino así es de que qué me pueden decir hice unas compras súper excelentes así es de que modestia aparte felicítenme porque estas bellezas llegaron a mi jardín y pues qué bárbaro el precio es lo que más me gustó es tan preciosas y que no son tan fácil de conseguir como les digo así es de que sí sí que hice buenas compras vean qué bello filodendro ahorita se las voy a mostrar más para que vean esta belleza de estas hermosuras y pues vámonos con la que sigue que aún como ven con 40 dólares todas estas bellezas y todavía un compres y dos más así es de que vamos a que se los voy a mostrar pues vean este bello calanchoe que yo siempre quería vean cómo tiene sus hojas por debajo parecen piquitos y y la nudito está precioso este ya está más grande y también lo veo que está un poco estirado pero vean este qué compacto está y qué precioso hasta su color es diferente compré dos de ellos y esto los agarré de la área de descuento porque vean vean cuánto pagué por estas bellezas que créanme que no están nada dañados se ven sanitos incluso este vean ahí lleva dos bebecitos si no es que son tres no son dos vean qué precioso y a este este está un poquito un poquito estiradito y se le cayó una hojita pero la hojita se le cayó vean aquí está cuando veníamos a casa de esta parte de aquí pero se va a propagar esta hojita porque ya saben que estos se propagan son muy fáciles pues vean por estos bellos calanchos yo estuve pagando vean el precio que era el precio era de 10 dólares con 98 yo pagué dos dólares por estas hermosuras así es de que vean sí que hice buenas compras así es de que dejen y les muestro todos todas estas bellezas que yo compré toditas juntas ahorita las vamos a ver todas todas juntas pues vean aquí los tenemos todos bien bien hermosos todas mis nuevas plantas que llegaron aquí al jardín así es de que échenle matemáticas y verán que no me gasté más de 40 dólares eran los 40 dólares que yo tenía para gastar y son los que me gasté las de 350 pues fueron tres si no me fallan como les digo las matemáticas son 13 50 y pues las euforbias mili están como quien dicen siete dólares son 14 dólares así de que ya estamos llegando a los 30 y pues la otra fue 39 dólares y algo me gasté con estas hermosuras mi geranio vean ese bello color bueno estoy encantada estoy feliz con todas estas bellezas este filo dentro que es un encanto una maravilla así es de que si hice muy muy buenas compras y pues vean esa bella corona de cristo está bellísima de la que estoy súper enamorada esta bella bella esa floración bien linda comentenme cuál les gustó más si han hecho compras así como yo porque que han seguido su intuición de compradoras de plantas de bellas plantas y que sí que la siguen y les va muy bien pues a mí me fue muy bien me alegro de de haber seguido mi intuición hacerle caso y si irme a comprar estas bellezas que aunque no tenía mucho dinero no me las puedo creer cuántas bellas plantas compré bueno pues denle me gusta si así fue suscríbanse si no lo han hecho y aquí estamos hasta la próxima síganme por instagram si así lo desean miles de bendiciones para cada uno de ustedes hasta la próxima adiós